Presidente, para solicitarle al señor Ministro de Salud, al doctor Esteban, que arbite todos los medios que pueda, quizás lo está haciendo, estoy seguro que lo hace porque se trata nada más y nada menos que de la falta de medicamentos en los programas especiales. Estamos hablando de gente, de ciudadanos salteños y salteñas que tienen cáncer, que tienen cirrosis, que tienen hepatitis C y está faltando la medicación. Está faltando, bueno, cuando uno empieza a investigar, está faltando porque faltan insumos que son importados, los medicamentos se sintetizan acá en la Argentina, pero bueno, los insumos hay que importarlos y sabemos lo que está pasando con la importación. Entonces, todo esto repercute, todo esto que uno lee en los diarios de los problemas que hay para las importaciones, las trabas, el problema del dólar, etc. Se percute también en el sistema sanitario. Entonces, pedirle al Ministro que redoble o triplique sus esfuerzos para que lleguen medicamentos como el Teneir, como el Baraclub o el Entecavir, que son medicamentos que usa la gente que tiene problemas oncológicos y otras medicaciones especiales. Por otro lado, quiero... Perdón. El día de mañana se va a cumplir un... Se cumpliría un aniversario más del nacimiento de una persona, de un sacerdote conocido como el cura Villero, el padre Carlos Mujica Echagüe. Nacido en una familia encumbrada de Buenos Aires, una familia Patricia, una familia que celebró, por ejemplo, el golpe de Estado del 55 cuando lo echaron a Perón del gobierno, en su segundo gobierno. Y el cura Villero, el cura Mujica, en esos momentos pertenecía a la aristocracia porteña y Ebra era un cura muy antiperonista, digamos. Con el correr de los años, ya en la década del 60, comienza a militar en el campo popular, comienza a visitar las villas miserias, comienza a formar parte del movimiento de curas tercermundistas, del cura, de los curas que congulgaban con la teología de la liberación. Y eso le costó la vida. Le costó la vida un 11 de mayo de 74. Cobardemente, la triple A, López Reísta, lo asesinó luego de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano. Este cura Villero es un orgullo para la iglesia católica. Es un orgullo porque, como también lo decía Mons. Angeleli, ¿no? Uno ha ido en el Evangelio y con otro en el pueblo. Estaba donde tenía que estar, estaba en la opción por los pobres. Estaba trabajando en la villa, en la villa de Retiro. En la villa que está, bueno, creo que todas las conocemos, aquello que... Al lado de la terminal de Retiro. El cura Villero dejó su vida y dejó un legado muy importante para todo el campo popular. Esta transformación en su accionar hizo recordar a otros grandes mártires católicos que, siendo anticatólicos, anticristianos y que perseguían, en una noche que recorría esas villas, leyó una frase que lo transformó. Que decía, sin Perón no hay patria ni Dios. Esa frase, él cuenta con todos sus anécdotas cuando estaba ahí, obviamente, que esa frase lo conmovió tanto y lo hizo cambiar. Terminó siendo militante peronista, militante peronista del campo popular. Fue uno de los que viajó con Perón en su repatriación allá por el 73. Entonces quiero, simplemente, de esta banca rendirle homenaje y que tomemos ejemplo de él. Aquellos que son católicos, los que no lo son. Pero estamos a tiempo todos de servir y de servir a los que más necesitan, de servir a los que menos tienen, a aquellos que no tienen voz y a aquellos que no tienen cómo acceder a las cosas mínimas. Así que vaya este homenaje desde la banca. Gracias. 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 Gracias.